El automovilista tucumano Imagino que tratando de sobrepasar la cuarentena, ¿cómo la llevas? ¿Cómo estás aguantando? No, en el caso particular mío, por la actividad en la que me dedico estamos aceptados Estamos pudiendo hacer algo, pero bueno, tomando todas las medidas de precaución Y cuidándonos y cuidando a toda esta gran familia que es la empresa de mi papá Imagino que debes estar extrañando la actividad ya más no poder ¿Qué novedades tenés? ¿Hay alguna perspectiva de que esto pueda llegar a normalizarse muy, entre comillas, en los próximos días, en las próximas semanas? La veo difícil, la verdad es que vi que la asociación argentina de volantes envió un protocolo Pero es más aplicado a los circuitos, a las categorías de pista Y en realidad en Argentina lo veo complicado Nosotros corrimos en marzo, en los primeros días de marzo Y la continuidad seguía justamente acá en Tafil Valle, en Tucumán Primero en los días de abril y bueno, después llevo este problema que está azotando a todo el mundo, ¿no? La cual no somos la excepción Obviamente se paralizó La segunda fecha era para el 8 de mayo Y el fin de semana del 10, donde estaría terminando la cuarentena En la provincia de Catamarca Lo cual también siento parado No se pueden relevar los caminos La gente de la que se la toma de tiempo y demás La verdad es que la veo difícil Los equipos, por supuesto, están pasando por momentos difíciles Como decía Bovero, cada equipo una pequeña pyme Bueno, creo que las medidas son totalmente acertadas Hay gente que también no está pudiendo salir a laburar Y bueno, no escapa al automovilismo, ¿no? Lo hablábamos el año pasado de lo que costaba poner un auto en pista Al momento que te toque competir y demás Pero has podido llegar a ser una cuenta total de lo que perdiste En lo que no pudiste trabajar en este mes y pico Y lo que puedes llegar a llevar Ponele, vamos a poner una fecha hipotética Mitad de junio Porque dijo todavía que faltan dos etapas más Para levantar la cuarentena totalmente Sí, sí, no Y por ahí un poco Creo que en el área argentina es una situación más delicada Porque no hay un circuito cerrado Donde algo ya está Exacto Ya está todo hecho Por ejemplo, las termas No se tienen que realizar ningún tipo O sea, de trabajo previo a la fecha, ¿no? Saben que eso cuenta ahí La pista está ahí No se mueve de ahí Creo que en realidad es que tiene un poquitito más difícil Tanto lo mismo para los zonales Porque las diferentes comunas Intendencias Y bueno, las mismas provincias Tienen que salir Verificar los caminos Alucinar el camino Y seguramente va a haber mucha prioridad Este que Con la carrera de autos Y que la verdad que yo lo veo Lo veo lejos Espero equivocarme Porque si estoy equivocado Es porque realmente Es que las cosas están yendo bien Y no sería una amenaza Este nuevo virus, ¿no? Creo que hay que pensar un poco En la familia En los viejos Que además Bueno, si vuelve al automovilismo Porque las cosas están bien Así que ojalá que vuelva rápido El automovilismo Para que Es un buen indicador Que las cosas vienen bien, ¿no? Y los costos Bueno Estamos hablando con los equipos No es un tema menor Antes de arrancar el año Se afrontaron Muchos costos Con licencia Deportiva Pasar de los autos Navegante Con frente Y bueno Hoy no Hoy no estamos pudiendo funcionar Con nada Exacto La verdad es Muy preocupante Y bastante angustiante Me imagino Que van a necesitar Una espalda muy grande Para poder aguantar este tiempo Que ya la están necesitando En realidad Y que después La remada Para poder Reestabilizar De alguna manera Las cosas Va a llevar un tiempo Bastante largo La pregunta es El entrenamiento tuyo Personal Particular Físico De reflejos Y demás ¿Lo estás pudiendo hacer O es algo que Lo tenés pateado Hacia adelante? No Poco Y nada Te diría Porque Sí me cuesta La parte física No es muy fuerte No es más que me gusta Al estar los gimnasios Cerrados Y yo estar Laburando Se me hace un poco difícil Si no estamos cuidando Bajamos algo de peso En la cuarentena Aunque varios Se jactaban Y se soy el único Que está bajando Peso en esta cuarentena Pero no Lamentablemente No estoy teniendo Mucho tiempo Para poderlo hacer Como te digo Estamos en una actividad En la cual Está exceptuada Pero En la que Hay que redoblar esfuerzo ¿No? Todos los sistemas De seguridad No sé Estamos usando Máscaras Ahora estoy solo En la oficina Pero barbijo Desinfección De todos los colectivos De la cosecha Son muchas cosas Donde No podemos Arriegarlo A nada Así que hay que redoblar Es esfuerzo Y estamos trabajando Con todos los cuidados Pero Se hace todo Más difícil también Bueno Jerónimo Te agradezco La comunicación Nos vamos a estar Comunicando Valga la redundancia En adelante Para ver Cómo se resuelve O cómo se empieza A resolver Esta situación La verdad Espero Que no sé Si en lo próximo Decirlo Porque al fin y al cabo Estamos todavía Dentro de la coyuntura Que nos convoca Pero Que si se puede solucionar Se haga lo antes posible Para que puedan Empezar a producir Y que no se caiga La actividad Sobre todo No, seguro Ya en gusto Las veces que quieran Estamos Estamos en discusión Con mucho picante En lugar De una gran suerte Así que Previo Es previo A la carrera Vamos a conversar Y ojalá Que esto se solucione rápido Porque El automovilismo Realmente Es un industria Sin chimeneas Hay mucha gente Que labura Y vive de esto Así que ojalá Que rápidamente Podamos volver A tener una carrera Y a disfrutar Esta situación Que tanto nos gusta Perfecto Muchas gracias Jerónimo Padilla Pasó el automovilista Por excelencia De rally Tucumano De la provincia De Tucumán Nosotros estamos tratando De ver desde el deporte Donde empiezan a haber Algunas luces Para ver Quienes vuelven Y quienes no Y de que manera Lo hacen Probablemente el automovilismo De algunas novedades Por lo pronto Hay más programa Tendencia 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 Gracias.